Luz Revisor ¿Estoy bien? Sí. ¿Todo bien? Se me ha cruzado con una... ¿Una sombra? No, no sombra sino una lucecita, como un orf. ¿En serio? Sí, por allá, por allá... Por allá... ¿En serio? Sí. Mira... Yo tengo el sentido de que ella está ahí, pero claro, yo en un minuto pensé que se había cambiado, y claro, no hay nadie. Como desde donde empieza la cámara, de acá en el marco, hacia arriba. ¿Acá? Por allá. ¿Ha pasado...? Como tres veces la vista. De antes me tenía un poquito nervioso. Pero ya... Aprodilo, si vuelve a pasar. O sea, tiene un preguntario. Nombremos ahora, o sea, hablemos de esto, pero si vuelve a pasar, interrumpe. Ya. ¿Y tú? ¿Estás bien ahí atrás? Porque el... Allá el... ¿Cómo? Muerte frío. Chuta, ¿pero no quería venirte para acá? O sea... Ya. A ratos. A ratos. Ya. Sí, porque allá no... La calle no se alcanza a ver, pues como la pasa de calle, ¿cierto? Sí, o sea, se vería, pero no desde esa perspectiva. No, porque hay una casa acá. Hay una casa. La salida está para allá. Ah, ya. ¿Cachai? Ya, ya. Ya, ya. Ah, claro, pues claro. Sí, porque la salida... La entrada es ahí, y aquí, derecho para acá es una casa. ¿Cachai? Es interesante, pues sí. Al final... Pero más allá de eso, ninguna cosa así como que del pecho y la cuestión. ¿Incómodo? ¿Incómodo? Sí. Pero... Pero tampoco grave. Ya. Igual la Evita hizo una protección del estudio de la casa, así que... Sí, igual me protege antes de venir. Ya, buenísimo. Sí, muy bien, muy bien. Pero hablemos de eso, hablemos de eso. Hablemos de eso, hablemos. Volvamos entonces. Ya volvamos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video